Muy buenas noches de Nueva Cuenta, los saludo con muchísimo gusto, ya estoy desde nuestro centro de meteorología para brindarle toda la información actualizada del estado del tiempo. Información muy importante, sobre todo esta noche, ¿por qué? Porque tenemos avisos, alertas y advertencias por condiciones de engelamiento, sobre todo hacia el norte de nuestra región. Esto quiere decir que, bueno, la congelación atmosférica estará presente, como nos afecta nuestra vida diaria, se lo comentaba desde esta tarde. Si usted tiene árboles, plantas, hay que cuidarlas mucho durante esta madrugada porque estaremos alcanzando nuestro punto de congelación. Temperaturas bastante frías durante las primeras horas de esta madrugada, así que a extremar precauciones. Y lo que vemos en nuestra imagen de radar y satélite en territorio tejano es precisamente bandas de nubosidad, las cuales continúan ingresando sobre nuestra región. Va a haber cielos mayormente nublados para el resto de la jornada, aunque hasta este momento sin posibilidad de precipitación y esta continúa sin aparecer para el resto de esta semana. Mientras tanto, los vientos se mantienen bastante tranquilos de 3 a 5 millas por hora sobre nuestra región, incluso para Roma y Zapata solamente alcanzando de las 5 a las 6. Mientras tanto, ¿qué es lo que vemos? Bueno, ya no sistemas que nos afecten de manera directa durante los próximos días. Tampoco vemos la entrada de otro sistema frontal, así que estaremos alcanzando de nueva cuenta conforme se acerque este próximo fin de semana. Temperaturas un poco más cálidas que estén ya alcanzando alrededor de los 80 grados Fahrenheit. Mientras tanto, tenemos a su disposición nuestra línea telefónica del estado del tiempo para que se comunique. Si usted tiene cualquier duda, no dude en marcar al 661-6148. En un Twitter personal también le estaré actualizando toda la información del estado del tiempo, como en nuestra página de Internet y en nuestro Facebook. Así que no lo dude, llame nuestra línea. Y llegamos a nuestro centro de Clima, Nizán, para echarle un vistazo a las condiciones del estado del tiempo, nuestro pronóstico extendido. Y es que para los próximos días, para el día de mañana, un día muy especial para todos. Este día de Acción de Gracias esperamos una máxima en los 66 cielos mayormente soleados, despejados. Y esto prevalece iniciando este fin de semana y continúa durante la próxima semana laboral, esperando una máxima para el próximo viernes del 72, sábado en los 78. Y el termómetro continúa incrementando la temperatura para marcar entre el domingo y el lunes promedios de 81 grados Fahrenheit. Hasta aquí mi reporte, que tenga usted una muy buena noche.